The Aguay for Knuckleheads, Renovación de mi cabaña de playa, Episodio 5 Eliminación de Asbesto Buenas Knuckleheads, ya está aquí el tío Knackers. El video de hoy es la continuación del último video de demolición y asbesto. En caso de que te lo hayas perdido, te dejaré un enlace en la cajita de descripción más abajo. Así que asegúrate de ver primero ese video. En el video de hoy me gustaría presentaros a un experto en asbesto para que podamos conversar con él. Así que asegúrate de ver todo el video, porque no tiene desperdicio. Nota importante, lee los enlaces importantes sobre el asbesto que hay hacia el final de la cajita de descripción. Me disculpo por el tono ligeramente rojizo de este video. El motivo de esto es que estamos sobre un suelo rojo. Has oído bien un suelo rojo y el techo es blanco. Y esta no es la mejor combinación para grabar un video. O cualquier otra cosa parecida. Te dije que este es un video australiano. Gracias a los kookaburras que se vuelven a oír. Qué ruidosos son. Así que vamos a hablar con Peter Green de Green Brothers Asbestos Removals. ¿Qué tal, amigo? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien. Muchas gracias por venir. De nada. Peter tiene una empresa certificada en la eliminación de asbesto. ¿Cuándo empezaste? Tanto mi hermano como yo llevamos 10 años en esto. Y abrimos nuestro propio negocio de eliminación de asbesto hace 4 años. Excelente. Entonces, Peter y Rob son los que harán la eliminación de asbesto durante mi renovación. He pensado que deberíamos repasar los aspectos legales para la eliminación de asbesto. Y a continuación retiraremos una lámina de asbesto de la pared y enseñaremos cómo deshacernos de ese asbesto adecuadamente. ¿Te parece bien? Sí, vamos allá. Empezamos. Entonces, desde el punto de vista legal, ¿cuánto asbesto puede eliminar un aficionado al bricolaje? Legalmente en Australia son 10 metros cuadrados. Cualquiera puede eliminar 10 metros cuadrados en gas. Si son más de 10 metros cuadrados, necesitarás contactar con un profesional. Pero si es una pequeña parte como esa de ahí, entonces legalmente puedes hacer. Para hacernos una idea, 10 metros cuadrados equivalen básicamente a la pared de una habitación, ¿verdad? Sí, no es mucho. Es muy grave encontrar asbesto en solo 10 metros cuadrados. Si son 10 metros cuadrados probablemente serán más. Cierto. Así que lo mejor es contactar con un profesional, aunque también puedes intentarlo tú mismo. Bien, ¿y qué nos puedes contar sobre las páginas web que podemos visitar? Hoy en día toda la información está en páginas web, como SafeWork Australia. Habrá diferencias entre los estados o territorios. Por eso lo mejor es echar un vistazo a las páginas web de tu zona. Toda la información está allí. Entonces, en caso de dudas, mira estos sitios web. Hoy en día hay mucha información disponible. Códigos deontológicos. Toda está en internet. Y nuestro trabajo para eliminar asbesto está basado en esos códigos deontológicos. Ya saben, tomen precaución. Entonces, cuando elimines el asbesto, también necesitas un equipamiento especial, ¿verdad? Efectivamente. Comenzamos con la protección individual, es decir, el traje. Así que es un traje de tipo 5, que protege frente a todo tipo de material peligroso. Hay diferentes tipos de trajes disponibles en el mercado. Asegúrate de revisar la parte de atrás. Es probable que diga que protege frente a partículas secas. Partículas secas. Así que además debe cubrirte de pies a cabeza. Vale, ¿y qué hay de la mascarilla? Hay diferentes tipos de mascarillas también. Está la P3. P3 es el grado de protección, ¿verdad? Así es, en función de eso, la mascarilla te protegerá frente a unos materiales u otros. El mínimo es P2 para protegerse frente a las partículas de asbesto. Una mascarilla de papel de tipo P2 estaría bien. Muchas veces usamos las P2 en trabajos más pequeños. Y para trabajos más grandes utilizo las otras, ya que son más cómodas. Las P3. Es decir, las P3 porque se ajustan mejor y son un poco más rentables a largo plazo. Entonces, desde mi punto de vista, elegiría sin duda la mascarilla P3. Se venden por alrededor de 100 dólares. Estas mascarillas disponen de perfiltros que eliminan la mayoría del polvo. De todas formas, no creo que ninguna mascarilla disponible en el mercado pueda filtrar el 100% de las partículas peligrosas. De acuerdo. Entonces, una vez cubierto de la cabeza a los pies y con la mascarilla puesta, ¿qué más? Necesitamos spray y obviamente agua. ¿Para qué sirve el agua? Para eliminar cualquier tipo de polvo. Obviamente el agua es buena para reducir el polvo, pero tampoco necesitas demasiada agua. Así que este spray viene genial. Así que primero echas agua con el spray sobre la pared. Así mantenemos la zona húmeda y eliminamos gran parte del polvo. Puede que ni siquiera contenga asbesto, pero es bueno retirar las fibras y el polvo. Cierto. Y así lo mantenemos todo al mínimo. Uno con agua y otro con acetato de polivinilo diluido. Para mezclarlo agarra cualquier botella de spray. A veces usamos banderas para trabajos de mayor embeleador. Y luego tenemos nuestra mezcla de acetato de polivinilo. Es decir, pegamento para madera, que nos vendrá muy bien para sellar las fibras. Para cualquier placa de fibrocemento rota que haya en casa. En definitiva, cola blanca. Es una pasta fuerte con aspecto de leche. No en una proporción principal establecida. Dependerá del tipo de botella. Pero lo importante es obtener una buena mezcla fuerte y parecida a la leche. Una consistencia lechosa. Hay que rociarlo y dejarlo secar. Funciona bastante bien. Muy bien. Pasamos al aspirador. El aspirador es otra parte importante. Obviamente si no es tu negocio. Es bastante caro y no vale la pena comprarse uno. Pero es prácticamente imprescindible tener uno de estos para hacer el trabajo. Así que este es un aspirador de clasificación H5. Eso es. Y tiene un filtro EPA. Que es estándar. No es el aspirador habitual que puedes encontrar en el mercado. Estos aspiradores tienen un coste de dos mil dólares aproximadamente. El precio y el modelo pueden variar. Pero para eliminar asbestos necesitas un aspirador de clasificación H5. Y seguramente no se pueden alquilar este tipo de aspiradores. Creo que se podría. Pero puede que no sea exactamente un modelo como este. Además es un aspirador que necesita cuidado y mantenerlo limpio y en un lugar seguro. Y no es recomendable usar tu propio aspirador doméstico. No. Muchas personas piensan que pueden usar un aspirador doméstico. Y hoy en día muchos de ellos vienen con un filtro EPA. Pero no con el filtro EPA exacto. Son filtros EPA básicos. Pero en realidad lo adecuado es un H5. Son aspiradores de uso convencional. En cuanto a las herramientas manuales. No hemos hablado de las botas. De nuevo no nos interesa llevarlo. Nada que atrape las fibras. Por ese motivo debes llevar unas botas de cuero. O parecido al cuero. Que pueden limpiarse fácilmente al acabar el trabajo. Herramientas manuales. Todo el trabajo se hace con herramientas manuales. Cualquier tipo de herramienta eléctrica. No está legalmente permitida para trabajos en asbesto. Esto es así porque esparcería las fibras. Todo debe mantenerse al mínimo. Así que solo usamos herramientas manuales básicas. Así que usas un martillo. Una pequeña palanca. Y unas pinzas para extraer los tornillos. Ahora hablamos del plástico. Porque necesitas envolver. El plástico es probablemente lo más importante. Tomamos la placa de fibrosamento. Para que todo caiga sobre el plástico. Y a continuación lo envolvemos con otra capa de plástico. Para que tenga doble capa. Necesitamos un plástico de 200 micras de espesor. De esa manera el plástico no se agujereará tanto. Tenemos que envolverlo dos veces. Y precintarlo bien con una buena cinta adhesiva. De manera que quede lo más hermético posible. Excelente. Ese es el equipo. Ahora hablaremos de la señalización. Entonces en lo que respecta a la señalización. Lo principal es mantener a las personas alejadas del lugar. ¿Verdad? Está claro que necesitamos poner una señal de advertencia o peligro. Que avisa a la gente. De que se está llevando a cabo un trabajo de eliminación de asbesto. Es recomendable que haya letreros y barreras. En cualquier entrada al lugar. Para evitar que la gente entre. Además también es importante informar. Del material de protección. Que deben llevar para entrar al sitio de trabajo. Es decir botas, trajes y mascarilla en nuestro caso. Lo ideal sería que haya un perímetro. De 10 metros a la redonda. Lo importante es aislar la zona. Y asegurarla. Sin que haya nadie más en el lugar de trabajo. Es mejor que la gente mantenga la distancia. De acuerdo. También debe haber un número de teléfono. Para contactar con nosotros. Y si alguien llama podré quitarme el traje. Y salir para hablar debidamente con esa persona. Muy bien. Podríamos dirigirnos al área. Donde ya tienes un poco de asbesto envuelto. Vamos a ver exactamente. Cuánto asbesto sale de estos estantes. Estos son los montones de asbesto apilados. Que has extraído de mi casa. Y no es poco. Hay mucho asbesto que sale de los estantes. Mucha gente no es consciente de ello. Pero estas bolsas pesan bastante. De hecho cada paquete recoge de manera individual. Unos 50 kilogramos. Cada vertedero es diferente. Así que debes consultar previamente con el vertedero. Algunos vertederos permiten descargar. Un buen montón en un camión. Por lo que podrás deshacerte de más cantidad. Pero hoy en día muchos vertederos piden que lo descargues a mano. Así que entre dos levantamos cada paquete. Para evitar que se rompa o se vuelque. Estos paquetes pesan unos 50 kilos. Entre nosotros dos podemos llevarlos y quitarlos del medio. Están doblemente envueltos, presentados y etiquetados. Lo cual es muy importante si los transportas. De acuerdo. Importante que estén etiquetados. Peter se ha puesto ya el traje. Y está listo para comenzar. Entonces, ¿cuál es el plan? Para empezar la habitación ya está acondicionada. Y hemos retirado toda la tapicería. Para aligerar mucho más nuestro trabajo. Lo único que queda es esta placa. He puesto ya el pegamento en los bordes de la placa. De modo que es seguro estar aquí. De acuerdo. Entonces, una vez que me coloque la mascarilla. Aplicaré un poco de humedad y retiraré los tornillos. Debemos retirar todos los tornillos. Entonces, ¿cómo los quitas? ¿Cuál es el proceso? Aquí es donde usamos nuestras herramientas manuales. Básicamente, una palanca o un cincel. Lo que te sea más común. Y lo golpeas por encima. Se trata de dar golpes limpios sobre la cabeza. Sin profundizar demasiado para que no se rompa nada. Retiramos los clavos. Y la placa entera saldrá sin problema. Lo envejeceremos y la envolveremos. Con el plástico que habrá debajo. Bien, pues vamos a ello. Entonces, tumbamos la placa sobre este plástico. En teoría no deberíamos romper la placa en pedazos. Pero en estas condiciones necesitamos envolverla. Entonces es mejor que la apartamos. De lo contrario, sería muy complicado transportarla más tarde. Por tanto, en estas condiciones podemos quebrarla. Entonces llevo mi traje, mi mascarilla y tengo el agua aquí al lado. A continuación lo que haré será asegurarme de rociar el agua a lo largo de la zona donde pienso quebrar la placa. Coloco el pie para ayudarme a romperla. Esto es suficiente para envolver. Lo vamos a envolver dos veces. Esta es la primera. Estoy tratando de mantener el paquete bien ajustado y sin arrugas. Ahora vamos con la cinta adhesiva. Ahora lo precintamos. Lo fijamos con doble cinta adhesiva, para asegurarnos de que esté bien precintado. Comprobamos que no haya huecos en el precintado. Y luego repetimos el proceso. De este modo nos aseguraremos de que no se escapa nada. Es por seguridad. Si necesitas ayuda, envolviendo los regalos de Navidad, llama a Peter, él lo hará en unos segundos. Este es el paquete envuelto, listo para transportar. Es solo una placa pequeña. La dejamos a un lado. Y ahora muerecemos la pared un poco. Y retiramos los clavos restantes. La pared un poco de la pared. Muchas gracias por la demostración. No hay problema. Ha sido fantástico y espero que todos ustedes hayan podido aprender algo. Y es que la eliminación de asbesto es un asunto bastante serio. Efectivamente. Vamos a animar un poco el ambiente, con una batería de preguntas rápidas. Estás preparado. Adelante. Bien, pues empiezo. ¿Qué te gusta ver en la televisión? Me gusta ver el fútbol. La liga de fútbol. Sí, solo la liga. Muy bien, genial. ¿Prefieres pollo o filete? Prefiero filete. Con salsa diana o con mantequilla de ajo. Tal vez salsa espesa simple. Bebida favorita. Mi bebida favorita es la cerveza James Quire One Fifty Lasses. Eres un chico tradicional. A veces hago cerveza casera. Sale muy bueno. Cerveza casera, fantástico. Lugar de vacaciones favorito. No sé a dónde iría. A Coff Harbour. Nacido y criado, no hay nada mejor. ¿Star Wars o Star Trek? Creo que Star Wars. ¿Topping de pizza favorito? La Mitasaurus, cualquier tipo de carne. Me gusta. Mitasaurus, me encanta. ¿Qué harías si no te dedicaras a este negocio del asbesto? El asbesto va de la mano con la demolición. Y mi otro negocio es la demolición. Así que creo que me dedicaría a eso. Has nacido para esto. Eso parece. Muy bien, excelente. Y por último, pero no menos importante. ¿Quién es tu youtuber favorito? Por supuesto que es Shane. Bien por ti, amigo. Muchas gracias, Peter. Te lo agradezco. Así que eso es todo. Espero que hayas disfrutado y hayas encontrado útil este video sobre la eliminación de asbesto. Y muchas gracias a Peter Green, de Green Brothers Asbestos Removals. Os dejaré un enlace a estos chicos en la cajita de descripción de abajo. Así que asegúrate de echarle un vistazo. Y como siempre pulgares arriba, los agradezco muchísimo. Y si todavía no lo has hecho, dale al botón de suscribir. Muy bien. Hoy llueve y hace un poco de frío. Creo que es hora de una taza de té. Yo ya he terminado. Hasta la próxima. Gracias.